Bienvenidos a una emisión más de El Juego de la Suprema Corte. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es la solicitud de opinión consultiva del Estado mexicano ante la Corte Interamericana sobre las actividades de la industria de las armas de fuego y sus efectos en los derechos humanos. Vale mencionar como pequeña introducción que en la discusión pública de nuestro país, por muy buenas razones, ha trascendido la demanda que el Estado mexicano inició desde hace varios meses en contra de las armerías, es decir, compañías que fabrican y distribuyen armamento desde Estados Unidos hacia México en tribunales estadounidenses. Sin embargo, no es tan conocida otra estrategia legal del Estado mexicano iniciada formalmente a finales de 2022 y respecto a la cual hace unos meses se llevaron a cabo las audiencias públicas al respecto. Solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana acerca de las actividades, insisto, de la industria de las armas de fuego y sus efectos en los derechos humanos. Y para ello tenemos como invitado a Cristina Reyes, que es directora del litigio estratégico de México Unidos en contra de delincuencia, y Gerardo Álvarez, que es investigador del área de incidencia política también de México unido en contra de delincuencia. Bienvenidos, Cristina y Gerardo. Muchas gracias. A mí me parece un tema particularmente relevante, no solo porque es otra estrategia del Estado mexicano sobre este tema tan relevante de las armas que llegan a México. Como sabemos, México tiene un serio problema de violencia, de delincuencia, y hay un elemento clave, fundamental que esta violencia se realiza con armas de fuego. Entonces la pregunta es cómo se armamentan o cómo se arman estos grupos del crimen organizado. Y es justamente a partir, es complejo por supuesto el fenómeno, pero una línea clave es a partir del tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Una estrategia clave que ha iniciado el Estado mexicano es de mandar a los distribuidores de armas y a los fabricantes de armas que básicamente están en Estados Unidos. Y por muy buenas razones ha tenido éxitos esta estrategia legal. Todavía no es definitiva, por supuesto. Es una estrategia legal compleja que implica inclusive argumentos propios del derecho estadounidense y ha tenido muy buena resonancia en la discusión pública. Sin embargo, esta es otra estrategia legal del Estado mexicano que no ha tenido la misma resonancia. Y por lo mismo creo que vale la pena traerla al juego de la Suprema Corte, explicarla, discutirla y ver, digamos, sus eventuales, qué tanto éxito puede tener y en su caso qué implicaciones prácticas puede tener. Dicho esto, antes de iniciar en concreto con esta estrategia, creo que vale la pena discutir un poco qué son las opiniones consultivas en la Corte Interamericana, que es un poco la Corte Interamericana y qué es la opinión consultiva. Entonces, inicio contigo primero, Cristina, qué es una opinión consultiva y un poco platicarnos qué es la Corte Interamericana. Claro. Bueno, la Corte Interamericana, primero que nada, es el órgano jurisdiccional que se crea después de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es el órgano al cual los estados que forman parte de la organización de los estados americanos le han atribuido la jurisdicción para vigilar sobre todo el cumplimiento de la Convención Americana. Y como tal, pues es un órgano jurisdiccional y tiene la Convención Americana en el artículo 64 la facultad de recibir solicitudes de opiniones consultivas. Literalmente es eso, es un estado puede pedirle a la Corte que se pronuncie dependiendo de la compatibilidad de una legislación interna con la Convención Americana o con otros instrumentos del sistema interamericano de los derechos humanos y donde ve tal vez una posible incompatibilidad o una cuestión que se tiene que resolver respecto a cómo los estados van a cumplir con la Convención Americana. Entonces cualquier estado puede acudir a la Corte Interamericana con un tema en específico y con preguntas específicas sobre cómo tal vez en algún tema de cómo se debe de interpretar esas obligaciones y cómo los estados van a cumplir con esas obligaciones. Entonces, digamos, no es un tema jurisdiccional en este caso, sino es como esclarecer cómo se debe interpretar algún aspecto, pregunto, un aspecto de la Convención Americana de Derechos Humanos y cómo deben de guiarse o ceñirse los estados miembros de la Convención Americana. Así es, respecto justamente a las obligaciones que tienen los estados. Los estados, parte, tienen obligaciones específicas de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por lo tanto a veces las legislaciones internas tienen conflictos con la Convención Americana y entonces los estados tienen que adaptar sus prácticas y derecho interno conforme a la Convención Americana y esto siempre va a tener conflictos porque las legislaciones van cambiando, los contextos van cambiando, las necesidades van cambiando y por lo tanto van llevando estas cuestiones a la Corte Interamericana y la Corte puede pedir también otro tipo de intervenciones de otras personas que pueden emitir sus opiniones y finalmente la Corte Interamericana emite una opinión respecto a esas cuestiones que le fueron planteado por los estados y no son opiniones vinculantes, es decir, no representan una obligación, simplemente es una guía y ya los estados pueden decidir o no hacer las obligatorias para sí mismos. Ceñirse a ellas o no necesariamente. En ese sentido, Gerardo, digamos, no creo que México sea el primero que pide una opinión consultiva. Al contrario, sé que hay una tradición de opiniones consultivas y hay varias opiniones consultivas sobre diferentes materias o diferentes aspectos de la Convención Americana. ¿Cuál sería un ejemplo, danos algunos ejemplos, más allá del tema de armas, más allá de México, de opiniones consultivas que hayan sido, partiendo de que no son vinculantes, como ya mencionaba Cristina, que hayan sido exitosas, digamos, que haya sido un buen éxito de que otro estado lo haya planteado y que al final, digamos, haya tenido un final feliz, valga la redundancia, en el sentido de que varios estados hayan ceñido y haya sido una buena guía de buenas prácticas que voluntariamente varios estados la siguieron, sea para otro tema, no necesariamente el de armas, como es el caso de que nos ocupa el día de hoy. Me vienen a la mente, rapidísimo, justamente las otras dos opiniones consultivas que ha presentado México, precisamente. México tiene una tradición diplomática importante en temas muy relacionados con la migración y con asistencia consular. Por ejemplo, la primera que presentó México en el 99, pues sí fue una opinión consultiva que precisamente se emite precisamente en septiembre del 99, me parece, y justamente fue un tema que sí, pues sí hubo un, sí se ciñen los estados esos temas, ¿no? Precisamente México, por su, por su vecindad con Estados Unidos, pues ahí, ahí está el tema, ¿no? Que, que, que la dificultad a veces es más geopolítica que derecho, ¿no? México en realidad lo que le solicitaba a la corte era, oye, queremos que nos digas la manera en la que los estados, incluido México, puede cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia consular, ¿no? Entonces, precisamente, pues esos temas precisamente se fueron incluyendo, ¿no? En la jurisprudencia de la corte fuera de su, de su competencia contenciosa, ¿no? Más bien la consultiva. Y en esa, en esa opinión, digamos, ¿cuáles fueron los principales puntos de esa guía? Digamos, o sea, en esa opinión consultiva sobre temas migratorios y demás, ¿cuáles fueron los principales puntos? Por ejemplo, recuerdo mucho el tema de, de la manera en la, en la que se deben respetar los derechos laborales de los migrantes, no, con falta de documentación, ¿no? Por ejemplo, en otros estados. Creo que esa parte quedó muy, muy, muy planteada. Recuerdo mucho que precisamente hubo voto particular del juez Cansa Doctrinidad, ¿no? De esa época muy, muy conocidos sus, sus votos articulares. Y sí, creo que fue una, fue una, una buena manera de atender el tema. Y un tema que México ya, ya, ya ha buscado resolver a través de este mecanismo. Actualmente, por ejemplo, precisamente es un momento en el que las opiniones consultivas están siendo utilizadas mucho. Resalta mucho la que Argentina ahorita está, este, tramitando en tema de derecho al cuidado. El tema de derechos en el contexto de crisis climática que está promoviendo Brasil y Chile. Creo que va a estar muy interesante en conjunto con esta de armas. Parece que van a ser tres que, a ver, este, cómo resulta todo, ¿no? Ok. Entonces, hay una larga tradición de opiniones consultivas y, digamos, del derecho al cuidado, medio ambiente, cambio climático y armas son de las opiniones consultivas más relevantes que están en puerta por definirse por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Ok. En pantalla, por ejemplo, de reinserción social, también la Corte Interamericana ha jugado un papel muy importante para interpretar cómo se tienen que respetar los derechos de las personas que están privadas en la libertad. Creo que es una de las opiniones consultivas también más relevantes y que ha definido incluso la política interna de reinserción social en México. Ok. Ok. Entonces, digamos, más allá de que no son vinculantes, tienen legitimidad varias de estas opiniones consultivas. La Corte Interamericana tiene legitimidad y sí han impactado en legislaciones internas de varios estados estas opiniones consultivas. Es decir, subrayo esto porque, digamos, en ocasiones el hecho de que no tengan vinculancia, o sea, que no tengan fuerza vinculatoria, para cierta audiencia, vale aclarar que eso no significa que no tengan un impacto en la realidad. La fuerza de la legitimidad de la Corte Interamericana y el uso que se le ha dado a este instrumento sí impacta, digamos, en algunas ocasiones, no pocas, en la legislación de varios de los estados parte de la Convención Americana. Ese es más o menos el contexto de la figura, cómo funciona y la fuerza que tiene, aunque no sea vinculante en términos formales, digamos, pero tiene una tradición que le permite cambiar legislaciones internas, no obstante. Ahora, ¿qué hace México? ¿Cómo toca la puerta? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo inicia? Esto inicia en noviembre de 2022. Es cuando inicia la solicitud de opinión consultiva. Platícanos un poco cómo un Estado miembro inicia, digamos, la solicitud de una opinión consultiva. Bueno, justamente todo esto está en el contexto de esta campaña internacional que tiene México para, de manera diplomática también, hacer una política de control de armas. Y, como ya lo has mencionado, la demanda que tiene en Estados Unidos contra las armerías. Y entonces surge, justamente por todos los tropiezos y obstáculos que ha habido dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, surgieron preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si no existen mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia armada? ¿No? Y esta cuestión de que en Estados Unidos las armerías tienen prácticamente inmunidad en contra de la violencia que se genera a partir de las armas que producen. Así es. Y, por lo tanto, es que el Estado mexicano se hace ciertas preguntas. Primero, por la responsabilidad internacional que tienen los Estados, parte de la Organización de los Estados Americanos, para regular el comercio de armas en sus países, que además exportan armas a otros países, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad incluso de actores particulares respecto a las violaciones a derechos humanos que se cometen con esas armas? Eso por un lado. Y, por el otro lado, preguntar también a la Corte Interamericana cuáles serían esos mecanismos de acceso a la justicia, si es que no hay acceso a la justicia en los países, en los Estados, parte. Eso me parece muy relevante y es un poco como los principales ejes y argumentos de la solicitud. Pero un poco antes de eso, y vamos a desarrollar, o me gustaría regresar a eso para desarrollar más. Un poco antes de eso, Gerardo, hay una parte en la solicitud del Estado mexicano que me parece particularmente relevante también, o particularmente interesante e impactante a su vez, que es, digamos, hay una parte que es como una numeralia que ofrece la solicitud, que recorre, digamos, un poco para demostrar, digo, porque uno podría decir, bueno, el argumento es que varios de las armas que llegan a los grupos de crimen organizado vienen de Estados Unidos o vienen de armerías que están situadas en Estados Unidos y, por tanto, hago la solicitud. Pero, digamos, hay un esfuerzo enorme del Estado mexicano para presentar datos duros que demuestran que la mayoría de los homicidios, por ejemplo, que ocurren en el territorio mexicano se realizan con armas que el origen es de Estados Unidos. Digamos, hay un esfuerzo para demostrar cuantitativamente el volumen de armas que vienen de Estados Unidos que finalmente sirven instrumentalmente para cometer esos homicidios, lo cual le da enorme robustez, 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 justamente, el argumento, ¿no? Un poco platícanos, digamos, o sea, no que nos des santo y seña de los números, pero si nos puedes dar un poco de esa parte que le da sustento a la solicitud. Claro, gran parte de los esfuerzos de México están sustentados en muchísimos datos estadísticos que proveen distintas instituciones. Por ejemplo, el Inegi lleva bastantes años seguidos documentando cómo alrededor del 70, del 69, el 68% de los homicidios totales que se registran en México se cometen con un arma de fuego. Ese es como el dato más fundamental y del que todo parte. También el Inegi a través del ENVIPE, que es el instrumento con el que se mide victimización y percepción de seguridad. El último dato más reciente, en el 2022, dice que de los 14 millones de delitos que se cometieron en México en los que la víctima estuvo presente, en el 23%, quien cometió el delito tenía un arma de fuego, que ese es un dato más de lo que percibe la sociedad. Otro dato contundente, 8 de los 10 países con la mayor tasa de homicidios en todo el mundo, dato de la ONU, están en América Latina y el Caribe. Y este es el dato que te dice México para decirte, no solo es un tema de México, estas armas están inundando todo el continente y a la región que precisamente se rige por la Convención Americana y por la Carta de la OEA. Y por último, otro dato que también me parece muy importante es que de todas las armas que anualmente envía México a la ATF, que es la agencia que controla las armas en Estados Unidos, que forma parte del Departamento de Justicia, se hace cuenta como una DEA para armas y alcohol y tabaco. Viene desde la prohibición del alcohol, esta agencia. Y México envía armas y alrededor del 65 al 70%, estos son los datos de los últimos cinco años, se localiza a Estados Unidos como fuente de esa arma. Y para el 18% no hay datos del país de origen, lo cual se debe a alteración de los números de serie, demás cuestiones. Pero precisamente creo que sí hay muchísima evidencia que le da solidez al reclamo de México. Al reclamo de México, uno de los homicidios que se realizan con armas de fuego, dos de que sí hay un monitoreo de que se pescan las armas de fuego y se envían a esta instancia que mencionas para detectar que justamente vienen de Estados Unidos. Y ese elemento del latinoamericano que mencionas es relevante, corrígeme, porque, digamos, en opinión consultiva se suman también otros estados latinoamericanos, ¿cierto? Lo que ocurrió, no se suman como tal. Pueden presentarla conjuntamente o incluso suscribirla. Me parece que hay un trámite formal para eso, pero lo que ocurrió en este caso en particular fue que países como Colombia, Bolivia, Costa Rica, si hablaron, porque en la audiencia pública lo que ocurre es que hay observaciones orales y previamente se envían escritas, pero en la audiencia pública hay orales y se pronuncian a favor del planteamiento y en este caso es solamente México quien impulsa. Pero sí hay posibilidad de pronunciarse a favor o en contra. ¿No? ¿Nos tenemos que ir pronto a un corte? ¿Quiénes, digamos, ya vimos quiénes se pronunciaron a favor de México o del argumento de México? ¿Quiénes se pronunciaron en contra, digamos, me imagino que las armerías, digamos, pero quiénes, digamos, se presentaron, digamos, en la audiencia y no estuvieron a favor del argumento de México? Básicamente Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los mayores opositores a la admisión de esta opinión consultiva. Justamente algo que decían es que es una estrategia del Estado mexicano para litigar el caso que tienen en la jurisdicción de Estados Unidos, pero por otras vías. Eso básicamente. Y por otro lado, que pues los, como es parte de una de las preguntas del Estado mexicano a la Corte Interamericana sobre cuál sería la responsabilidad de las empresas de armas, lo que dice Estados Unidos es que las empresas, los particulares en sí, no están obligados a cumplir con la Convención Americana y por lo tanto no tendrían ninguna responsabilidad y no tendría sentido que la Corte se pronuncie al respecto. Sí, que es uno de los puntos que me interesa más discutir, porque en uno de los ejes justamente arguye el Estado mexicano la responsabilidad de particulares, que creo que es algo, bueno, ahorita les voy a preguntar, después del corte, me parece que es un argumento un poco, digamos, pues heterodoxo, porque en principio, pues la Convención Americana, al menos en mi lógica, está pensada para los estados, ¿no? Pero bueno, justo ahorita les voy a preguntar a ustedes qué opinan de ese argumento. A mí me parece un argumento interesante y no me parecería del todo mal, pero ahorita lo discutimos. Regresamos pronto después de este breve corte. Bienvenidos y bienvenidas de regreso a esta emisión del Juego de la Suprema Corte para hablar de la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Estado mexicano sobre la industria de armas de fuego y sus efectos en los derechos humanos. Cristina, estábamos justo, ya lo habías apuntado, también Gerardo lo habían apuntado, sobre cuáles eran los ejes y argumentos principales de esta solicitud del Estado mexicano. Hablaban de la responsabilidad o habían apuntado la responsabilidad y el acceso a la justicia. Regresemos justo a esto y tratemos de ahondar un poco más, porque es justo el corazón de toda la solicitud de la opinión consultiva. Pues justamente la responsabilidad internacional es una de las cuestiones más importantes de las cuales aborda el Estado mexicano en esta consulta. Primero preguntándose cuál es la responsabilidad de los Estados parte de regular y de controlar el tráfico de las armas que se producen dentro de sus países. Esto incluye las regulaciones estrictas hacia las empresas que producen estas armas. Pero también se hace la pregunta sobre cuál es la responsabilidad de los particulares que producen estas armas conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y es aquí donde está el punto controversial, porque los Estados son en realidad los que están obligados por la Convención Americana y la Convención Americana no establece obligaciones para particulares. Al contrario, pues quienes tendrían tal vez que emitir disposiciones internas conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues son los Estados. Y que va un poco más de la mano con la primera pregunta que se hace el Estado mexicano sobre cuál es la responsabilidad de legislar de manera interna. Y por lo tanto en esa legislación interna imponer obligaciones conforme a la Convención Americana a los particulares. Pero ahí está un poco el argumento. Lo que le está preguntando el Estado mexicano a la Corte es si los particulares tienen este tipo de obligaciones. Y ahí es donde Estados Unidos es donde se opone justamente. Ahora, digamos, es claro que los argumentos o este primer eje, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares, este primer eje de la solicitud del Estado mexicano, tiene el ejemplo claro, es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, a juicio o en la solicitud, cuáles serían las omisiones en el entender del Estado mexicano que están las omisiones del Estado estadounidense al momento de regular la industria armamentista en su país, que están propiciando el fenómeno que ya describió Gerardo en términos, bueno, que se presenta en la solicitud, pero que describió puntualmente Gerardo, qué está sucediendo, que impacta en México y en toda Latinoamérica? Digamos, ¿en qué está fallando esa regulación de tal manera que está ocurriendo este fenómeno? Bueno, simplemente no está tomando en cuenta la regulación interna en Estados Unidos, en este caso en particular, pero a pesar de que la consulta es para todos los estados, pero hay ciertos derechos que se ven violados por la violencia armada, incluso uno de los ponentes que fue a las audiencias hablaba de cómo empezamos a construir este derecho a no ser víctima de la violencia armada, entonces que afecta a muchos derechos, entre los derechos de la libertad, la vida, la dignidad, la integridad física, que son derechos que están consagrados en la Convención Americana y que por lo tanto los estados de parte están obligados a garantizar que estos derechos se preserven. Entonces, cuando toda esta industria que produce armas que atentan necesariamente contra estos derechos no están regulados, entonces el Estado estaría en falta para proteger estos derechos humanos. Pero, por ejemplo, el hecho de que se pueda vender al interior de Estados Unidos de manera tan laxa en ciertas entidades federativas de ese país armamento de alto poder, ¿sería un problema dentro del planteamiento de Estados Unidos? ¿Sería un problema en términos de la regulación de un estado parte de la Convención Americana? Para Estados Unidos sí, porque implica también una confrontación con esta política y con esta enmienda que tienen reconocida del derecho a aportar armas, la segunda enmienda, aportar armas, que, por ejemplo, para el caso mexicano es un derecho que también está reconocido, pero está mucho, mucho más restringido, está muy acotado. Para ellos sí es un conflicto muy grande y sí está esta restricción que los estados tienen el derecho a poner por encima su derecho interno, al derecho internacional. Entonces, sí es un conflicto para el caso de Estados Unidos el hecho de que la Corte Interamericana diga, tienes la obligación de proteger estos derechos humanos y, por lo tanto, implica ponerle restricciones a tu industria armamentista. Ok. Ok. Y el otro elemento de los particulares, ¿hay otros precedentes, o más bien, hay precedentes de planteamientos a tratar de establecer raseros de responsabilidad particular en otros ámbitos? Puede ser medio ambiente, puede ser en otros ámbitos de tratar de establecer criterios de responsabilidad particulares en el paraguas de la Convención Americana. Yo tengo entendido que no. No sé si en alguna ocasión han preguntado, pero me parece que se ha mantenido que las obligaciones de la Convención Americana son solo para los estados. Que es propio de la lógica del, corrígeme, del derecho internacional. Así es. Donde los, salvo en el ámbito penal, que pueden ser, por supuesto, personas, pero en el derecho internacional, los jugadores, pues, son los estados, ¿no? Así es. Y el otro eje, Gerardo, es el acceso a la justicia. Ahí, ¿cuál es el planteamiento? O sea, más en concreto, ¿cuál es el planteamiento del Estado mexicano? Sí, en este segundo eje, pues, básicamente se pregunta a la Corte acerca de cuáles son los mecanismos con los que deben existir, ¿no? Que deben existir en los estados para atender a las víctimas de la violencia armada, ¿no? Para que las víctimas de la violencia armada puedan acceder a justicia. Parece que incluir este tema en la consulta, pues, es un guiño directo, ¿no? A lo que ocurre con las demandas de Estados Unidos. Es precisamente el obstáculo, el principal obstáculo con el que se encuentra, se encontró en un inicio, ahorita ya se sortió ese obstáculo inicialmente, pero hay una ley en Estados Unidos que se llama, es la ley PLACA, ¿no? Que esas son las siglas. Y lo que hace es darle inmunidad a las industrias de las armas de fuego ante la responsabilidad civil por las acciones que individuos puedan realizar con las armas de fuego que estas empresas fabrican y distribuyen y comercializan, ¿no? Básicamente, el Estado mexicano lo que está preguntando es precisamente, ¿pueden existir, son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos este tipo de mecanismos? ¿El tipo de inmunidades, digamos, o excepciones en tu derecho interno? Exacto. Es básicamente lo que está preguntando, ¿no? ¿Existen mecanismos de este tipo en estos países? Lo hablan de manera genérica, pero yo creo que se refieren al sistema legal de Estados Unidos, porque también dentro de los estados hay copias de este tipo de mecanismos. Entidades federativas de Estados Unidos, dices. Exacto. Entonces, lo que está diciendo México es, ¿este tipo de mecanismos son compatibles con los derechos humanos? En este contexto de opinión consultiva. Entonces, creo que es muy positivo, ¿no? Y creo que es muy estratégico, ¿no? Que creo que es bastante interesante. Es una pregunta, o sea, no menor decir, a ver. Exacto. Tu derecho interno, por las razones que sean, tienes esta inmunidad a nivel federal y a nivel local. Vale la pregunta, siendo tú, Estados Unidos, miembro de la Convención Americana, ¿cómo embona esto con un derecho humano, en este caso, del acceso a la justicia? Exacto. Palabras más, palabras menos. Esa es una de las preguntas que se planteó. Exacto. Y si no hace cortocircuito estas categorías de inmunidad con la Convención Americana y el acceso a la justicia establecido en ella. Exacto. Justamente por ahí va este eje, ¿no? Es el segundo gran eje del texto de la consulta. Una duda. ¿Estados Unidos aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana? No, de hecho, Estados Unidos no es ni siquiera parte de la Convención. Ah, ok. Y tampoco acepta la jurisdicción de la... O sea, por tanto, de la Corte. El tema con la opinión consultiva es que es muy amplia en términos de legitimación, tanto activa como pasiva, ¿no? De a quién le aplica o quién la puede promover. Por ejemplo, no tienes que ser miembro de la Convención Americana para poder presentar una vasta con ser un Estado o un organismo de la OEA, ¿no? Y es mucho más amplio. Y también otro tema es que aplica no solo para la Convención Americana, sino para otros tratados. De hecho, México también plantea violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tampoco está tan ceñido ni tan ajustado el tema como si estaría en un asunto contencioso, ¿no? O sea, México sería mucho más problemático si México fuera contra Estados Unidos en un tema contencioso, ¿no? Pero entonces, digamos, Cristina, siendo no parte ni siquiera de la Convención Americana de Estados Unidos, la preocupación es como el impacto de la narrativa que cambiaría si acepta la opinión consultiva, uno se la acepta, emitirla, y los términos, o sea, si pensando que acepte todos los argumentos del Estado mexicano a rajatabla, digamos, le dicen, no, todos estos argumentos me parecen buenísimos, los acepto todos, y en esos términos saco mi opinión consultiva, la preocupación sería el cambio de la narrativa respecto a la responsabilidad de los Estados frente a las armerías, frente el tipo, las empresas, las armerías en sí, y por ejemplo, este tipo de excepciones en el derecho interno, eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, que cambie la narrativa, la manera de entender las responsabilidades, más allá de que la opinión consultiva no es vinculante, que ellos no la han firmado, cambie la conversación, y eso es lo que no quieren, que cambie la conversación, y que esa conversación se vean ellos todavía como más en la excepción, dentro de la excepción de la excepción, esa es la preocupación. Así es, porque además, digo, no es solamente la cuestión contenciosa, sino también, pues, Estados Unidos tiene muchos tratados y acuerdos con todos los países de la región en América, y por lo tanto, teniendo como referente ya esta opinión consultiva, muchos de los términos que van a ser negociados pueden verse influenciados por esta opinión consultiva, definitivamente, México, quien fue quien la impulsó, pues, seguramente ahora los va a tener como un referente, sobre todo para las ciertas condiciones en tratados comerciales, de hecho, este último acuerdo bicentenario sí tiene una parte muy importante sobre que le exige a Estados Unidos imponer controles un poco más rigurosos al tráfico de armas internacional. Al final, corrígeme, digamos, la opinión consultiva, si bien no es vinculante, no hay un tema de una cuestión litigiosa, si hay una batalla por ganar el significado de cierta porción normativa de la Convención Americana. Y México lo que está tratando de hacer es justo eso, presentar argumentos para lograr que cierta disposición de la Convención Americana logre ganar esa batalla de así es como se debe de leer. Y Estados Unidos dice, no, justo no se debe leer así. Aunque yo no sea parte de la Convención, aunque yo no haya aceptado la jurisdicción de la Convención, yo no quiero que esa lectura impere. Y eso es lo que está en juego ahorita. Y México está ofreciendo buenos argumentos y está ofreciendo buena data para decir, es que esta es la lectura. Como ha cambiado la Convención Americana, como sabemos, se diseñó, se aprobó hace mucho, pero ha cambiado la realidad de Latinoamérica, ha cambiado la realidad de las armerías. Y esa es la manera como se debe de leer ahora el derecho a la tutela efectiva, el derecho a la obligación de los estados frente a cierto tipo de compañías privadas, como las armerías, etcétera. Ahora, Gerardo, digo, ambos, pero empiezo contigo, Gerardo. Obviamente las armerías estuvieron presentes, se pronunciaron en contra, Estados Unidos se pronunció en contra. ¿Algún argumento, digamos, que valga la pena destacar en contra de los argumentos de México? Digamos, un poco para decir un balance adecuado, estos son los argumentos de México. ¿Qué balance, qué argumento presentaron, digamos, contra argumentos? Estados Unidos mencionó los argumentos que ya mencionó Cristina. Eran, ni siquiera se quisieron meter al fondo, ¿no? Era un tema más de, esto es totalmente improcedente porque es un juicio encubierto. Estás intentando litigar esto que estás litigando en mi país, ¿no? En la jurisdicción federal de Estados Unidos lo estás litigando fuera, ¿no? Para el tema justo de legitimidad. Y el otro tema, pues el de los particulares. También estaba presente la Asociación de Tiro Deportivo de Estados Unidos, que es una de las dos más grandes conglomerados donde las empresas, pues hacen las relaciones públicas, el lobbying, este tipo de cosas, ¿no? El representante de este grupo lo que hace es primero hablar de derecho nacional en Estados Unidos, ¿no? De la segunda enmienda, el nuestro es un tema constitucional, de derechos interno. Y cierra con, yo creo, el único argumento que a mí me llama la atención es que dice, el gobierno de México no solo está litigando esto de forma encubierta, sino que tan es así que una de las únicas armerías que no demandó en Estados Unidos es precisamente una que es su proveedor, ¿no? Del gobierno. Entonces ese argumento como que me hizo algo de ruido porque es algo, pues, pues complejo, ¿no? El tema. Y, pero de ahí en fuera, pues, yo creo que los mismos jueces se vieron mucho más receptivos, ¿no? Ante los dichos de quien estaba a favor, ¿no? De más control, de más regulación en pro de los derechos humanos. Ok. ¿Cuál es el camino que tiene, digamos, en noviembre del año pasado, 2023, fue estas audiencias? Entiendo todo lo que sucede por diseño mismo del sistema interamericano es mucho más lento, digamos. Todo, todo camino en un proceso jurisdiccional es lento, más en un sistema internacional. Arrancó en 2022 la solicitud, apenas en noviembre de 2000, finales del 2023. ¿Cuál sería, digamos, el momento? Ya fue admitida, digamos, la solicitud, ya fueron las audiencias. ¿Qué seguiría? Pues, después de las audiencias, la Corte se dedica ahora a analizar tanto las observaciones escritas que recibió en el mes de agosto de 2023, como ya las presentaciones orales que se dieron en las audiencias en noviembre de 2023. En el reglamento de la Corte Interamericana no se establece en sí un tiempo determinado. Depende mucho de la carga de trabajo de la Corte, pero tenemos muchas posibilidades de que la Corte tenga un pronunciamiento favorable de esta opinión consultiva. Ok. ¿Esa sería tu quiniela? Ok, perfecto, buenísimo. Gerardo, más allá de tu quiniela, que te le voy a pedir cómo le va a ir a México, entiendo que México, unido contra la delincuencia, envió, digamos, corrígeme, una especie de documento donde va un poco más allá de los argumentos planteados por México, en concreto por el tipo de empresas, digamos, públicas de algunos estados, digamos, que están presentes en Latinoamérica, que fabrican y distribuyen armamento. Platícanos cuál fue el argumento que presentaron ustedes y por qué la importancia, a juicio de ustedes, de incluirlo. Sí, bueno, la Corte pidió a las partes interesadas el envío de observaciones por escrito, después acudimos justamente a la audiencia pública en San José y lo que nosotros hicimos fue suscribir en su totalidad el planteamiento de México, pero también solicitándole a la Corte que intente ir un poco más allá, porque el planteamiento de México se limita a las empresas privadas y lo que hemos observado es que también hay actores públicos en el tema de la industria de las armas, ¿no? Por ejemplo, en México es una industria que existe, pero que se encuentra focalizada en espacios militares, ¿no? Es la Secretaría de la Defensa Nacional quien tiene que ver estos temas en México. Entonces, lo que le quisimos plantar un poco a la Corte es su opinión respecto a qué pasa con estas empresas militares que forman parte del Estado y que comercializan, fabrican, revenden a particulares armas de fuego y municiones. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuáles son las obligaciones que deben cumplir los Estados? ¿Cuáles son las obligaciones que se deben cumplir en términos de debida aligencia, en términos de transparencia, en términos de supervisión democrática y civil de este tipo de empresas públicas? Y ya, básicamente, eso fue lo que nosotros quisimos cuestionar a la Corte, ¿no? De parte de nuestra organización. ¿Y tú cómo ves? ¿Tú fuiste, estuviste presente, viste, digamos, el comportamiento de los jueces? Entonces, ¿tú cómo crees que le va a ir a México en esta opinión consultiva? Yo lo que noté sí fue mayor receptividad a los planteamientos de México y de las organizaciones, estados, personas individuales también acudieron, que se pronunciaron a favor, ¿no? De una postura de más control, de más, pues, favorable, ¿no? A la opinión de México, a la consulta de México. Y sí noté mayor escrutinio, ¿no? Al tema de quiénes se posicionaron en contra, incluso de la procedencia, ¿no? De la opinión consultiva. Entonces, yo veo bastante alentador, ¿no? Lo que depara el futuro a este procedimiento, que ojalá así sea. Ojalá así sea. Pues, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Gerardo. Pueden leer sus textos en el juego de la Suprema Corte de la revista Nexos. Pero, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión más del juego de la Suprema Corte en Justicia TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!